Cuando supo que realmente estaba en la final, ¿cuáles fueron sus primeros recuerdos? ¿Qué es lo que pasó por su cabeza cuando realmente supo que estaban aquí en este éxito? Lo que me pasó principalmente por la cabeza es que estuviera mi abuelo ahí sentado arriba, que prácticamente no estaba, fue una persona que desde cuando crecí me quiere mucho, me apoya mucho, siempre estaba pendiente de mí enseñándome cosas. Siempre cuando hemos pasado me viene a la cabeza de verle sentado por ahí, ver este momento que estoy pasando, que ojalá pudiera disfrutar conmigo. Las personas no mueren, habitan los que llegan en descendencia. Claro, eso claro, eso lo tengo en mi corazón siempre. Siempre cuando entro en la cancha rezo y pongo la mano para arriba para recordarle siempre.